Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien y que no hayan salido de sus casas. Hoy vamos a trabajar con ustedes, con los chicos y chicas del quinto grado. Vamos a tocar el tema de área ciencias naturales y salud. Hoy vamos a aprender un tema muy importante que es la higiene de las manos. ¿Está bien? Este primer ejercicio que tenemos que hacer dice observo el dibujo, luego realizo las actividades con mi familia. Acá tenemos esta imagen que también ustedes tienen en sus libros. Dice, higiene de manos, después de toser o estornudar, así como después de tocarse la nariz o la boca. En ese momento tenemos que lavarnos las manos. Después de cuidar a un enfermo, antes, durante y después de manipular alimentos, después de tocar animales o sus desechos, después de usar el baño o áreas comunes. Ahora que ya sabemos en qué momento lavarnos las manos, vamos a responder estas siguientes preguntas. ¿Por qué es importante el lavado correcto de las manos? ¿Qué les parece? En las manos, cuando tocamos todas las cosas, se quedan virus, bacterias. Entonces, al lavarnos correctamente y frecuentemente las manos, evitamos enfermedades. Así nos cuidamos a nosotros y a nuestra familia de las bacterias. La siguiente pregunta, ¿cuándo debemos lavarnos las manos? Acabamos de hacer una pequeña lectura de eso. ¿Qué les parece? ¿En qué momento nos lavamos las manos? Después de tocar la pelota, después de tocar una muñeca, después de tocar cualquier artículo, tenemos que lavarnos las manos. El siguiente ejercicio dice, escribo los elementos que necesito para lavarme las manos. ¿Qué es lo que necesitamos para lavarnos las manos? Agua, jabón, un cepillo, toalla, necesitamos también un papel desechable y el alcohol en gel. El tercer ejercicio, ordeno del 1 al 4 los pasos a seguir para lavarme las manos. Y tenemos, secar las manos con toalla limpia, lavar cuidadosamente las manos para eliminar la suciedad por al menos 20 segundos, utilizar un cepillo para sacar la suciedad que está debajo de las uñas, mojar las manos, luego tomar el jabón y espumar bien. ¿Cuál les parece que es el primer paso que tenemos que hacer? Mojar las manos, luego lavar cuidadosamente las manos, luego utilizar el cepillo y por último secar las manos con toalla limpia. Tenemos otro ejercicio que dice, buscar en periódicos o en internet y anoto la importancia del lavado correcto de las manos, comparto con mi familia. Vamos a decir a mamá y a papá que nos ayuda a buscar en internet la importancia del lavado de manos y compartir con el resto de la familia. El quinto ejercicio dice, dibujo, recorto y pego imágenes que ilustran los pasos para un buen lavado de manos. El sexto y el último ejercicio, practico en familia el lavado correcto de las manos. Súper fácil e interesante nuestra clase de hoy. No te olvides que en tus manos está el problema y está la solución. Quédate en casa y nos vemos próximamente.